Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Vanessa López la saluda. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, diputada, con usted me interesa hablar sobre todo de la niñez porque se ha aprobado hace muy poco en el Congreso un proyecto que tiene que ver con una aplicación que permite controlar el maltrato infantil y el abuso infantil en un contexto de pandemia. ¿Cómo se dio este proyecto y cómo se lo va a aplicar finalmente, diputada? Bueno, en realidad todavía no tiene la aprobación en el caso de diputados, sino que hubo una comisión conjunta de familia, niñez y juventud, la que presido yo, y la comisión de comunicación, donde salió un despacho conjunto para aprobar este proyecto que tiene que ver con la creación de una aplicación y una campaña masiva de comunicación para prevenir y asistir en casos de violencia y maltrato y abuso infantil. Te debo decir que la verdad que estuvimos muy contentos por lograr este despacho que seguramente próximamente en la próxima sesión será tratada en el recinto, pero sentimos al sabor a poco. ¿Y por qué te lo digo? Porque el proyecto original, que hasta ahora no ha sido acompañado por el oficialismo, supone la creación o la nacionalización de la línea 102, que es la línea de atención. ¿Por qué no solamente tenemos que contar con la aplicación y con la campaña, sino con una línea de tres números fácilmente recordables y con que se asocie a la denuncia de maltrato y abuso infantil? Y sobre todo lo necesitamos ahora. Ahora es urgente, llevamos 120 días de silencio a la niñez. 120 días de silencio a asistir y a cuidar a aquellos que probablemente convivan con quienes los agreden o los abusan. Y vos sabés que no están los colegios, no están los docentes, no están los clubes, los compañeros, los compañeritos de colegio, todos aquellos que pueden ver una señal de un niño, de una niña maltratada o abusada. Entonces era, lo decimos y lo repetimos, muy importante que el Estado reaccionara y que rápidamente generara una campaña y una línea y que del otro lado pudiéramos encontrar organismos perfectamente capacitados para asistir y recibir este tipo de problemáticas. Ahora, diputada, ¿cómo va a funcionar esta aplicación? Mira, la aplicación se genera para poder bajarlas al modo en la que tiene el 144, no sé si he tenido oportunidad de verla, pero el 144, que es el número para asistencia a la violencia de género, además tiene una aplicación que no ocupa lugar, se baja en el teléfono y esta aplicación tiene la del 144, algo semejante, pedimos para la 102, tiene una encuesta que te hace una serie de preguntas y luego de que terminás de esas preguntas contestando por sí, no o a veces, vos tenés una respuesta por lo menos orientativa de si estás o no en una relación violenta. Ahora, diputada, ¿esa aplicación y esa encuesta la va a responder un adulto? Mira, hay que ver en realidad hacia dónde va dirigido porque puede ser respondida por un menor porque no va a ser interactivo, simplemente es indicativo de determinadas cuestiones y eso le va a permitir acudir a un número de emergencia o a un chat de emergencia que tiene que estar asistida por personas capacitadas para recibir el llamado y el pedido de asistencia de un menor. Diputada, ¿cuánto tiempo más se prevé que esto se pueda discutir en el Senado y finalmente aprobarse? Mira, nosotros estamos esperando una sesión, si no es esta semana o la próxima, donde hay otros temas a tratar. Sabemos que está en cartera y en agenda una moratoria, también una emergencia turística, que es uno de los temas que también se deben abordar y sin duda, y soy una de las mayores voces que se levantan desde el lugar que ocupo, sin duda el tema de la niñez merece esta atención, así que esperemos que se trate en la próxima sesión, sea esta semana o la próxima semana. Diputada, le cuento que acá están dos colegas suyos dentro de la Cámara de Diputados, el diputado Miguel Nani, de la UCR de Salta, y Martín Grande del PRO. Y estamos hablando de la coyuntura que tiene que ver con la pandemia. ¿Usted, diputada, cree que en esta etapa de cuarentena, ¿se puede confiar en la responsabilidad ciudadana como para ir flexibilizando la cuarentena? Mira, todo depende de cómo ha trabajado y cómo ha gestionado la crisis y la pandemia cada uno de los gobiernos locales, porque hay distintas situaciones. Yo te puedo decir que en mi provincia yo veo un alto nivel de responsabilidad y cuidado. Se han respetado todas las disposiciones y todas las normativas que se han fijado, pero a veces esto no va acompañado de la responsabilidad que deben tener los distintos gobiernos. En el caso de Santa Cruz, en este momento Río Gallegos está con 200 casos, se ha disparado de tener 50 casos a 200 en menos de cuatro días. Esto con la población que tenemos nosotros es muy importante y está asociado a un debilitamiento de los sistemas de control, pero que tenía que ver con el control sanitario a cargo del Estado, tanto en el ingreso de gente que venía de otros lugares con alta circulación de virus, como en el control y seguimiento de cómo se llevan adelante las cuarentenas, en los casos de que había que guardar cuarentena. Entonces, el vecino, el ciudadano ha hecho muchos esfuerzos, en muchos casos a costa de su propia situación económica, de su propia estabilidad, de su estabilidad emocional a la que nadie ha hecho foco, e inclusive llevándose, digamos, muchas responsabilidades en el hombro con lo que tiene que ver con la educación de los hijos, que también han tenido que acompañar y seguir. Pero hay lugares donde el acompañamiento gubernamental y a través de los organismos que están encargados del control sanitario ha sido eficiente y hay algunos que han demostrado, como en el caso de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, la capital, una alta deficiencia en el manejo de la gestión. Así que eso también es un elemento a tener en cuenta. Diputada, hablamos también en este debate que se ha producido hace minutos nada más sobre las diferencias entre la oposición y el oficialismo. Y yo me pongo a pensar, si una pandemia no logra unir oposición y oficialismo, ¿qué los puede terminar uniendo? Mira, yo cuando tengo una posición, particularmente en mi provincia, una posición muy crítica al gobierno provincial, al gobierno que tenemos hace 30 años. Pero el día uno de la pandemia me acerqué, fui recibida por la gobernadora, me acerqué a casa de gobierno y tuvimos una reunión de trabajo de dos horas. Me acerqué con el equipo económico nuestro, con quienes aportaban todo lo que tenía que ver con la parte económica social. Finalmente, dejé a disposición y puse a disposición todo lo que tiene que ver con mis equipos territoriales, con lo que tiene que ver con la asistencia a la violencia de género, que la he trabajado muchísimo, la asistencia al adulto mayor, los voluntariados. Presentamos un programa de 30 medidas a nivel provincial y otras tasas en los distintos municipios. Nos ofrecimos para ser parte de los organismos de crisis. ¿Y qué pasó, diputada? Fuimos desoídos absolutamente, no se nos acompañó, no se nos escuchó, no se tomó ninguna de las medidas que ofrecimos. Y ayer la gobernadora, ante una situación de crisis extrema como la que se está viviendo, manifiesta que la gente tiene la culpa y que la oposición o quien hace alguna crítica es perverso o es canalla. Calificativos que no ayudan a cerrar una grieta. Cuando no aceptamos el licenso, la pandemia no puede ser excusa para no tener diferencias, siempre y cuando la sepamos canalizar y para no poder escuchar a la voz de quienes también representamos y hemos sido elegidos por el voto popular. Creo que hay que cerrar, hay que cerrar esas diferencias, pero yo se lo mandé a decir a la señora gobernadora, quien puede lo más es quien tiene que hacer un mayor esfuerzo para que estas diferencias se cierran. Quien puede escuchar, quien puede convocar, quien puede poner a disposición los órganos del Estado para que se puedan cumplir determinadas cuestiones de seguridad y de tranquilidad hacia la población y hacia la oposición, está en mejores condiciones que nosotros para contribuir a que se cierre la grieta. No ayuda para cerrar la grieta un presidente hablando en términos peyorativos de la oposición y una gobernadora, en el caso de la gobernadora de Santa Cruz, hablando de perversos, de cretinos o de canallas. La verdad que eso claramente no suma. Qué bueno sería también presentar un proyecto como lo hizo el Ministerio de la Mujer para plantear la violencia de género, un proyecto que tenga que ver también con los cuidados y la protección de la niñez, porque son las víctimas ocultas de la pandemia hoy. Así es, así es. Nosotros tenemos muchos temas en cartera. Lo que pasa es que también es cierto, ahí el diputado se lo podrá ratificar, que la virtualidad no nos ha ayudado en esto del trabajo legislativo en un momento de pandemia. Yo soy de aquellos diputados que piensan que, así como están los médicos frente al virus y están los camioneros en la ruta, yo hice 3.000 kilómetros para ir y venir al Congreso desde mi provincia, así como hay tantos servicios esenciales, un poder del Estado como la Cámara Diputada de la Nación es un servicio esencial y no puede estar cerrado y no puede estar trabajando en forma virtual en un momento en que la ciudadanía necesita que nosotros estemos hablando de todas las situaciones de crisis que requieren nuestra intervención. Hoy tendríamos que estar trabajando contra reloj para hablar de los transportistas escolares, para hablar de los jardines maternales, para hablar de la crisis en el turismo, para hablar del cierre de la empresa como en el caso del AMS, la situación que puede darse con la producción agropecuaria, puertos, agroindustrial. O sea, tenemos muchos temas para tratar, las moratorias que hay que también tratar, el tema de la niñez, quién le habla a los niños, quién le explica a los niños qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo con el grooming, con el acoso infantil. Deberían estar trabajando a pleno todas las comisiones y aquellos que son grupos de riesgo, bueno, sí estará habilitados para hacerlo en forma virtual. Bien. Diputada... Creo que eso ha perjudicado mucho el trabajo. Le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.